...escenas de sexo y violencia Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias, adiós, estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas Saludo motero, dos al pecho y uno arriba Si ustedes me ven en la calle No me conocen y usted cree que yo tampoco los conozco No importa, salúdenme A mí me encanta saludar a la gente Dos al pecho, uno arriba Y si no pueden soltar los cachos de la moto para saludarme O si yo no los alcanzo a ver, griten ¡Saludo motero! Y listo, ya Con eso es suficiente, bien bacano A todos los que me saludan Tenemos mucha información y por eso arranquemos de una vez Hoy, viernes 22 de junio Se presentaron muchas cosas Hoy hubo un desayuno Supuestamente con los periodistas Que el tema de las fotomultas Que se creó un comité Que se creó una veeduría Una señora que demandó Una muchacha que tiene muy buenas intenciones Pero Los que la rodean sí como que no tienen intenciones buenas O sea, son politiqueros baratos Muchos están queriendo reencaucharse Para ser candidatos al consejo Para tener un caballito de batalla Y dice que luchar contra la fotomulta Y coger votos de los motociclistas Y votos de los taxistas Y votos del ciudadano del común Los conductores de carros No se vayan a dejar pendejear Porque Aunque ella diga que no Eso es mentira Todos tienen aspiraciones Y ella también Varios de los señores que vimos allá en esa reunión Son candidatos de los taxistas al consejo Candidatos, dice que de los motociclistas Cuando los motociclistas no tenemos candidato todavía Cuando dice que De los ciudadanos no sé qué Pero mentira Eso es pura marrullería política Pero aquí Dice que quieren tumbar el contrato Las fotomultas Y que el próximo 22 Que hay una marcha Yo particularmente no voy a ir Y ojalá ninguno de los motociclistas vaya Porque eso es pura Pura física Politiquería Quieren reencaucharse 20 millones de pesos Se estarían pagando Las empresas transportadoras Por las fotomultas en Bucaramanga Por esta razón Gremios y Vedurías de Transporte Decidieron el próximo 22 de junio Salir a manifestarse Todos nos estaremos vinculando Unitranza, Transcolombia A una movilización Que se va a realizar el próximo 22 A las 8 de la mañana Inicia esta movilización indefinida Ya se llegó a esta conclusión Por un comité Que se organizó Y que se conformó El cual está en estos momentos En asamblea permanente Para todo el tema Contra la defensa Del acuerdo 034 Contra Perdón Contra el acuerdo 034 Del 2014 En el cual aprueban Que se implementen Las fotomultas en Bucaramanga Ante los señalamientos políticos Que al parecer se mantendrían En la defensa de los transportadores La vocera de la veduría Rechazó la participación De algún partido O candidato Es una causa Que nos involucra a todos Por lo tanto No queremos Y no vamos a permitir Que banderas políticas Lleguen en estos momentos Porque esto es un trabajo Antiguo Es un trabajo de atrás Es un trabajo En el cual hemos ganado Ya fallos judiciales Ya tutelas Donde ya han reconocido Que efectivamente El proceso es ilegal Ahora Bucaramanga Pretende implementarlo Y peor aún De una manera indefinida Cosa por la cual La ley no lo permite Porque la ley Es clara de establecer Que las entidades Descentralizadas No pueden realizar Convenios De manera indefinida Entonces con este acuerdo Pretenden Entregar en manos De un particular Algo que es Exclusivamente De las autoridades De tránsito Y transporte Ojo con eso O sea Ella tiene buenas Intenciones Sí Pero tiene intereses Políticos Sí Los que están con ella Acompañándola En ese comité Es que debería También tienen intereses Políticos Sí Sí Y sí Politiquería Y algunos de ellos Del partido liberal No todos Y es por el partido Que menos debemos votar Porque vea como Nos tienen jodidos Con siete horas al tiempo Hoy el trancón Por la autopista Fue terrible La gente que quería Salir de Girón Hacia cabecera O hacia el sur Por el lado de El viaducto Del viaducto No de como es que se llama De la flora Quedamos jodidos Porque hoy Trancón tremendo Y eso que hasta ahora Empezaron a demoler El puente Conuco Siete horas al tiempo Siete horas Aprobadas por los liberales Fotomultas Aprobadas por los liberales No Estamos jodidos En esta ciudad Y para que usted Siga politiquería No La marcha Yo no voy a ir Y espero que nadie vaya Porque la oposición Y la verdadera marcha La verdadera protesta La vamos a hacer Es en las urnas Los ciudadanos de bien Votando por el menos malo Pero no votando Por la politiquería Y menos por los que Están cogiendo caballito De batalla Eso Así no es Así no es Vamos a hacer las cosas Como deben ser Y cuidado Ustedes motociclistas Van a salir Porque los taxistas Los dirigentes No los taxistas Sino los dirigentes De la veeduría De taxistas Están pidiendo Que nos pongan Prohibición de parrillero Y muchos de esos Que están integrando Ese comité de veeduría Diz que contra las fotomultas Y que están convocando La marcha del 22 Son los que le han exigido Y le siguen exigiendo Al alcalde Que prohíbe el parrillero Que nos quiten el parrillero De la moto Diz que para combatir El mototaxismo O sea Mototaxistas No son como Sino 1500 En Bucaramanga Cierto Y quieren fregar A 200 mil motociclistas Que transitamos Por las calles de Bucaramanga Entonces los taxistas Están pidiendo Los dirigentes Están pidiendo Que pongan Prohibición de parrillero Fregar a los mismos taxistas Porque muchos de ellos Se bajan Tienen que ir a entregarle El carro al patrón Y se van en la moto Lo mismo hacen Los conductores de mis carros Se bajan del taxi Y cogen la moto Van a recoger a su esposa Y se van para la casa Que tal que les prohibió En el parrillero Perjudican a los mismos Conductores de taxi No, bobecos tampoco Idiotas útiles Menos No vamos a ir a ninguna marcha Y que los periodistas No sean bobos tampoco Parece que los periodistas Hubieran nacido ayer Haciendo ese tipo de noticias Pero bueno Saludos En el barrio Mejoras públicas Para la señora Irma Leonor Camargo Y para Wilmer Díaz Que nos están sintonizando Que son fanáticos de impacto Bien, saludo Motero Me gustó eso También saludo para Esmeralda Peña Y Esmeralda Reyes Rey, perdón Del centro comercial Caracolí Que nos vimos hoy allí Haciendo negocio De la Paronais Una nueva pista Y es lo que se está Construyendo allí Que van a aportar Aquí en impacto Saludos En el barrio San En el barrio Antonia Santos Centro A Juan Pablo Ballén Y a su mamita Sonia Mesa Que también nos está Sintonizando A mi amigo Carlos Guayos De Calzado Destroy A mi amigo Carlos Guayos Carrera 2847 A Marielita Su esposa Gracias Carlitos Por todos esos Grandes detalles Que usted tiene Para con este amigo Suyo Dios le bendiga Muchas gracias ¿Qué está haciendo La policía Sobre el atraco Que se perpetró Ayer Y que nosotros Le pasamos ahí Por la Por aquí Por impacto Por la operación Tránsito Bucaramanga La página de Facebook Donde usted puede subir Videos de robos De atracos Súbalos Y ahí se los aprueban Para que la gente Lo pueda ver ¿Qué está haciendo La policía Sobre ese atraco Sobre esos atracadores Y el desgraciado Que estando el otro En el piso Llegó y le metió Tremenda patada Por las costillas Desgraciado La policía Trabaja En la identidad De estos cuatro hombres Que ingresaron Al almacén agrícola Simulando ser clientes Fuertemente armados Intimidaron al personal Para que les entregaran Lo producido Se ha conformado Un equipo especial Del grupo de patrimonio De la CIGIN De la Policía Metropolitana De Bucaramanga En coordinación Con la Fiscalía De Estructura de Apoyo Con el fin De lograr La identificación Y también Poder Imputar La responsabilidad Hacia las personas Que cometieron el hecho Los registros De las cámaras De seguridad Han permitido Que la investigación Avance por buen camino Dentro de los elementos De prueba Tenemos el video Que es un insumo Importante Donde se ven claramente El rostro De algunos De los delincuentes Que ingresaron Y cometieron Este hurto Dentro de este local Comercial Los delincuentes Estuvieron en el local Cerca de los seis minutos Es así como El CTI De la Fiscalía Realiza la recolección De huellas Y evidencias Dejadas en el lugar Ya vieron ustedes Lo miserables Que son esos ratas Bueno Más adelante Vamos a pasarles Las fotografías Porque no tengo los videos De la muchacha De 21 años Estudiante De la UDES Que mató Una volqueta Un desgraciado De una volqueta Porque todos esos tipos De esa volqueta La mayoría Son unos asesinos Al volante Y la policía Le le para bolas Aquí no tienen jodidos Aquí ellos siguen Haciendo de la suya Siguen matando gente Siguen causando accidentes A los carros A los motociclistas Y aquí no pasa nada Porque no hay policía Sino montándoles De la solo A los motociclistas Y a gente de tránsito También Saludos Para nuestros amigos Alonso Amador De la asesoría jurídica Y en salud Y otros Alfonso Amador Es el representante De los pacientes Pueden llamar al 318-485-7978 Le estoy leyendo la publicidad Porque me la dio Y me hizo el saludo Motero Cuando estábamos echando gasolina Saludos para el contador público Edwin Fabián Tellez Soler Contador público Especialista en impuestos Si usted necesita Si usted necesita Que le liquiden impuestos Que le hagan una certificación Llame al doctor Edwin Fabián Tellez Soler Contador público Al 316-463-9560 Repito 316-463-9560 Llame al doctor Edwin Fabián Tellez Seguimos ¿Con qué vamos? Que se me había olvidado Hermin Hoyos Es un periodista Especializado En el tema de las motos Eso fue que hizo la caravana De la libertad Por los secuestrados Y fue hasta en Caquetá Luego hicieron la caravana En Europa Ahí está con mi amigo Orlando Nieto Con el Coyote De Zipaquirá Y con muchas personas Que lo han acompañado En todas esas correrías En moto Ahora Hermin Hoyos Pretende hacer Que el 20 de julio Sea el desfile De motos más grande Del país 5 mil motos De alto cilindraje En la ciudad de Bogotá Vamos a tener Alojamiento gratuito En las unidades militares Vamos a tener la camiseta Y vamos a tener comida Para los que tengan Motos de alto cilindraje De 500 centímetros Hacia arriba Y que quieran participar En esa caravana El 20 de julio En Bogotá Pero Hermin Hoyos Recibió a unos hermanos Venezolanos A Yoseliana Yoseliana Perdón Una locutora venezolana Y a su esposo Orlando Piña Quienes salieron Por Venezuela Guayana Brasil Bolivia Uruguay Paraguay Argentina Subieron Chile Perú Ecuador Colombia Y ya Creo que mañana Llegan a Bucaramanga Van a ir hasta Venezuela Otra vez hacia su país De origen Aquí está con Los amigos Venezolanos Haciendo el reporte Para la televisión española Hermin Hoyos Tenemos problemas de audio La vamos a rodar La vamos a rodar La podemos rodar Del computador Bueno O de algún lado Vamos a ver Y la podemos rodar Pero Lástima esa noticia Porque es muy Pero muy buena Entonces vamos Con la siguiente ¿Cómo fue Que una mujer En el viaducto García Cadena Iba haciendo esto Con el celular García Cadena La flora Llegando al cacique ¡Pum! Y cuando de pronto Le pegó a alguien ¡Pum! Y los tumbó Pues por no fijarse Había una fila Y la vieja Llegó al final Ya de la cola Y le pegó A los motociclistas Que estaban haciendo La cola ahí Para salir Hacia el cacique Los tumbó Los hirió Y estaba hasta Abuela la vieja Mírenla Deja el audio Deja el audio No tiene audio Tampoco Bueno Que problema Que tenemos El código Codificación Aquí La muchacha De esos tacones Del vestido rojo Pegadito Del carro Ese blanco Pues Le pegó A esa pareja De motociclistas Que está abajo Escuchemos lo que dice Muy bajito Sube el entro Que pueda No No tenemos Tenemos alguna dificultad Pero bueno De todas maneras Esa es Vamos con el próximo video A ver si de pronto Lo alcanzamos a mirar Lo alcanzamos a pasar El video De cuando ella Le pegó Al carro No De cuando están Los muchachos Tendidos allá Y la gente de tránsito Aristoraque Haciendo aquí La El respectivo Comparendo a la mujer Que se descuidó Y tumbó Y vio a esta pareja De motociclistas Que es lo que dice En esa si tenemos audio Tampoco Pero súbele Súbele lo que pueda Está todo arriba Tenemos algún problema De comunicación Pero vea Que Que golpe Que le dio A esos muchachos En la moto Y está esta buena La vieja Vea bonita Pero descuidada Por ir chateando Son mujeres Que no están pendientes De Que van conduciendo Un vehículo Y que pueden Causarle heridas A otros En un carro De alta gama Un ¿Qué onda Y es ese? Un Kia Un Kia Un Kia Cerato Pero a ver Que placas KLM 337 Ah no Una onda Perdón Una onda KLM 337 De todas maneras Vea usted El daño que le causó A esos motociclistas Al llegar allá Al cacique Seguimos en impacto Después de la pausa Vamos con nuestros anunciantes ¿Quiénes son nuestros anunciantes? Están Cara Audio El evento Que hoy Empieza En Semfer Hay que ir a Semfer Mañana en Semfer Vamos a tener boleta A los clubes de motos Y también Vamos a los amigos De Domos y Saceros Tolosa Porque si usted Sabe quién construye Quién tiene una fachada Un edificio Quién necesita Que le arreglen La fachada De un negocio Que le coloque Una puerta de vidrio Con aceros Con vidrio templado O que le arreglen Un domo Para el patio De la casa O para la fachada Del negocio Llamen a Domos Y a Saceros Tolosa Y también Las motos Se deben comprar Motos donde tengan Repuestos Donde tengan Respaldo Que por lo menos Si usted se vara O le sale algún desperfecto Le arreglen la moto ¿En dónde? En motos y motos En cualquiera de estas sedes Solo un evento Reúne tanta emoción Y adrenalina En un mismo lugar Cara Audio 2015 Con la presentación De Talmata Y Twister El Rey Campeonato Nacional De Sonido Sobre Ruedas Además El show De las chicas Cara Audio Julio 6 al 8 En Semfer Boletas Picket Shop Domicilio 635 7000 Domos y Aceros Tolosa Una empresa santandereana Con más de 20 años de experiencia En la fabricación Reparación y mantenimiento De domos en policarbonato Fijos o corredizos Eléctricos o manuales Pasamanos en acero Y vidrio de seguridad Portones americanos eléctricos Fachadas y puertas en vidrio de seguridad La calidad Diseños vanguardistas Y el uso de los mejores materiales En el mercado Son nuestra carta de garantía Domos y Aceros Tolosa En Motos y Motos Accede a tu crédito fácilmente Aprobación inmediata Compre la Agility 125 o 150 En Motos y Motos Motos y Motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Es la garantía Es el respaldo De lo que usted quiere tener Seguimos Ya tenemos las fotografías Del accidente de esta mañana Bueno Esta tarde Se presentó Un fatal accidente Los tipos de las manejas Las bolquetas doble troque A ellos les pagan Por viaje Y entre más viajes Hagan Pues más le pagan Y entre más corran Pues más viajes hacen Entonces ¿Qué pasa? A ellos les importa Adelantar en doble línea continua Les importa que un motociclista vaya Les importa que vaya un carro Les importa que el semáforo Esté cambiando de verde Rojo Amarillo a rojo Ellos quieren comérselo a todas Eso pasó hoy en la quebrada seca Frente a Megamol Miren lo que ocurrió Esa bolqueta Con el número 148 Que presta al servicio Esa la doble calzada Ahí en ese sector La niña se iba metiendo Y resulta que el de la bolqueta Iba quizá afiedrado A adelantar de todas Porque tenía que llegar rápido Y atropelló a esa muchacha De esa moto Eso ocurrió Esta tarde Esta muchacha resultó Gravemente afectada Por las heridas Que le causó Este desgraciado De esa bolqueta A la niña La trasladaron en una ambulancia Pero lamentablemente Ella falleció Esta niña Falleció cuando estaba Recibiendo atención En el hospital universitario De Santander Fue grave 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 El accidente Ya les voy a decir Como se llamaba Como se llamaba María Paula López De 22 años Estudiante de medicina De la universidad De Santander UDES Siga pasando la nota Mire como quedó la moto Entre la llanta de repuesto Y la llanta pocha De esa bolqueta Doble troque Que yo no sé Por qué les permiten Pasar a estos desgraciados Y los agentes de tránsito Siga pasando fotografías No están controlando No están controlando A estos desgraciados Que corren como locas En chacletas Y le importa cinco La cantidad de curiosos Que se arrimaron allí Para tratar De observar Qué era lo que pasaba La moto quedó Literalmente En las llantas Del camión Y la niña Que iba allí La La niña Que iba allí En esa motocicleta Una estudiante De medicina De la UDES María Paula López De 22 años Resultó muerta Murió minutos después En el hospital Universitario De Santander Y lo decía siempre Las heridas Perdón La llegada tarde La ambulancia Hizo que estaban Ahí a media cuadra A una cuadra Del hospital Universitario De Santander Ahora vamos a mostrarles Las fotos Pero de un rata Un rata Ladrón de celulares Que cayó en una moto Muéstrame la placa De la moto Y muéstrame la moto Nevis Esta motocicleta Que ustedes van a ver A continuación en pantalla Era la que conducía Un delincuente Esta moto De placas XBK72A No recuerdo No veo bien Qué tipo de moto es Pero bueno Parece que es una AX100 Bueno no sé No no Pero el stop No es de una AX100 De todas maneras Fue un ladrón de celular Que fue capturado Por la policía Muéstrame la foto Del ladrón de celular Porque aquí Yo no le como a nada No Donde está Donde está un barrigón Ahí con unos policías Atrás Ese es Ese es el delincuente Pásenme para acá Y después mira la foto De ella Tranquila No se preocupe Cuando tenga la foto Localizada Me dice cuál es el rata Porque aquí se lo voy a mostrar También Después Ah Está después de la De la protesta Están ahí Esa nota Un tipo de buzo Gris Con pantalón azul Es el ladrón de celulares Que fue capturado Minutos después de que Cometiera este hurto Por eso hay que darle duro De todo eso rata La placa de la moto Ya la vieron ustedes Para que lo puedan apreciar Ya tenemos la foto Neis Rapidito trucha Si no pues no Entonces vamos con la siguiente foto Pero no nos quedemos pegados En una sola Y me pongo a hablar aquí mucho Que no me gusta Rápido la otra Otras fotos Ay Dios Bueno entonces Vamos rápido con noticias Porque si no Si no podemos hacerlo Entonces hagámosle Bueno No 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 Este es un amigo No No de chaleco gris Como se le ocurre Neis Ya le dije cuál Muestrenme otras fotos Las que otras fotos que bajó Ay Dios Bueno sigamos Sigamos con noticias Porque aquí no me puedo quedar pegado Bueno no Amplíeme la foto No se puede ampliar Bueno de todas maneras Ustedes lo ven allí Mire a ver si la puede ampliar Estos son dos ratas De mordazas de motos Los pillan robando Mordazas de moto En el Mutis Estos van y las venden En el mercado de las pulgas O van y las venden A un desguasadero Que queda en el barrio Girardot O a unos talleres de mecánica Que quedan por ese lado también La policía ya los conoce Muéstranme los ratas Ahora sí Estos tipos Muéstranmelos Estos tipos Fueron capturados Después Dice Lo subieron a la página De operación Tránsito Bucaramanga En el Facebook Bájelo Bájelo un poquitico Ellos son ladrones De mordazas de motos Dice Y fueron sorprendidos Ayer en el barrio Mutis Robando Esta parte O sea la mordaza De las motos A varias motocicletas No contentos con unas Y no con varias ¿Qué hacen los desgraciados? Les cortan las mangueras A las Dewey A las Pulsar A otro tipo de motocicletas Les cortan las mangueras De la mordaza Con una llave Sacan la mordaza Y se la roban Cuando usted se da cuenta Es que la moto Está sin frenos Porque uno no tiene La precaución Por eso es que No hay que dar papaya A la moto pagando por ahí Porque muéstrame Los dos ratas de motos Para que usted esté pendiente Cuando vean a estos tipos Ladrones de mordaza De motos Que fueron sorprendidos En el barrio Mutis Hurtando Esta parte De varias motocicletas Este es el rata El de la izquierda Y el de la derecha Es el otro rata Para que ustedes lo ven Los tipos quedaron libres Los tipos los dejó La policía libres Porque la cuantía Del robo No supera Los 400 mil pesos Pero los tipos Los dejaron libres Pero tuvieron que pagarle Al dueño Por el arreglo De la moto De todas maneras Después que la habían robado Eso por eso es que Aquí hay que levantar A todos esos desgraciados Que son ratas miserables Están en la calle Pero ya unos amigos míos Los tienen localizados Para que Porque los van a buscar Para darles una buena leñera Para que aprendan A ser ratas miserables Porque esos pueden causarle Un accidente Y usted Tranquilamente Se le monta la moto Acelera Y cuando va a frenar Resulta que la moto No le frena ¿Por qué? Porque esos desgraciados Le robaron Y usted puede matarse Puede matar a otro Puede estrellarse Puede dañar un carro Puede dañar otra moto ¿Por qué? Por un desgraciado de esos Que robó Por eso hay que cogerlos Y darles Sin consideración Cuando los vean ustedes Llamen a Ármenes en las pandillitas Y hagan como en la costa Denles duro en las jetas A esos desgraciados Y quémenles la moto Porque ellos van en moto Seguimos Así fueron los honores Fúnebres O las honras fúnebres Al policía Edwin Díaz Asesinado por la guerrilla Las FARC Con un cilindro bomba En las Mercedes Norte de Santander Honores Al instinto patrullero Cristian Martín Díaz Muñetón Atención Presente Arr Con los máximos honores Fue despedido El patrullero De la policía Cristian Martín Díaz Luego de convertirse En la víctima Del ataque perpetrado Por las FARC Contra la estación De policía Del corregimiento Las Mercedes Lugar donde había llegado Hace ocho días Dolor que también siente La policía nacional Le rendimos los honores Como para despedir Un héroe de la patria Como lo fue Cristian Martín La policía nacional Se solidarizó Y acompañó A la familia Del patrullero Y reafirmó Su compromiso De ir tras Los responsables De esta acción criminal Ese juramento Que hacemos Una vez ingresamos A la institución Cuando nos graduamos Como policías El juramento Que hacemos Ante Dios Y a la patria De cumplir Fielmente Nuestro deber Como policías Y el llegado El caso Hasta entregar Nuestras vidas Como fue el caso De Cristian Martín En el municipio De Sardinata Protegiendo A la población El sepelio Se cumplió ayer En horas de la tarde En medio De la indignación Nacional Que también Ha dejado El estado En que se encuentran Los compañeros Del patrullero Quienes sobrevivieron Al ataque Pues están durmiendo En las calles Y en los andenes De dicho corregimiento Bueno Ese de todas maneras Es el policía Nuestro héroe De la patria Vilmente asesinado Por los que hablan De paz Pero hacen la guerra Por los que tienen Durmiendo a los policías En el suelo Literalmente Porque no le permiten A la gente del pueblo Que le vendan un lote Para que la policía Construya Y No le permiten Tampoco Y le dicen al pueblo Que no permitan Que la policía Construya De la subestación De policía Porque si no Van a venir Consecuencias Para el pueblo Eso están diciendo Que los que no salgan A protestar Y que no manden Carta y todo Que de todas maneras De la guerrilla Es que le va a dar Que tal Es que son miserables Así es la vida ¿No? Vamos Hoy estuvimos En el cumpleaños De mi amigo Benjamín Ardila Quien estuvo De cumpleaños Hoy Su esposa Le celebró El cumpleaños Aquí está Benjamín Ardila Vea el ponqué Tan hermoso ¿No? Es una moto Harley Davidson Y alcanzamos A mirarle la placa Está cumpliendo 67 años Y vea que El aviso De motor Harley Davidson Escudo la Harley Davidson En la torta Y una motocicleta La misma Que él acaba De comprar Una espectacular Motocicleta Harley Davidson Mi amigo Benjamín Ardila Que cumplió años Saludo motero El cierre Del occidente oriente O sea Viniendo de Girona Hacia cabecera O viniendo de la Salle O viniendo de la La victoria Hacia cabecera Por el puente Conucos En la carrera 33 Causó traumatismos Es una vaina Que uno Le causa Dolores de cabeza En la Puerta del Sol La congestión Iba desde La Rosita Prácticamente Por la 15 Hasta El puente García Cadena Y Por la carrera 27 Desde la avenida González Valencia Hasta El puente García Cadena Increíble Trancón Ahí acuérdense Ustedes Ya que celebraron El día de la madre Del alcalde De Bucaramanga Acuérdense De que el tipo Quiso hacer Siete horas al tiempo ¿Por qué? Porque es que Los contratos Se ejecutan Así de una Y la plata Llega a raudales Entonces por eso Cerraron Y por eso Se van a hacer Siete horas Y no vayan Mire No vayan Porque los concejales Del partido liberal Fueron los que apoyaron eso La gente del partido liberal Alcalde liberal Concejales liberales Apoyaron eso Y ahora Dizque Richard Aguilar En contra del papá Y apoyando a los liberales ¿Qué tal eso? Acuérdense Que ellos son los que Tienen jodido Esta ciudad Desde hoy De manera indefinida Inician los trabajos De demolición Y posterior construcción Del puente Conucos Generando alteraciones En la movilidad De este sector El consorcio Vial Puerta del Sol Anunció que Por los cierres No se podrá circular En sentido occidente-oriente Sobre el paso elevado Nosotros tenemos Actualmente La zona de cierre Es sobre la calle 67 Es decir La calzada sur Del puente Conucos El movimiento occidente-oriente Es el que está actualmente cerrado Y así mismo El movimiento O flujo vial Que viene de la carrera 30 Hacia el oriente Realmente Esta va a ser La movilidad En el transcurso De toda la obra Como tal Estas son algunas De las opciones Que tienen los transportadores Que circulan Desde Girón Hasta el municipio De Bucaramanga Para los vehículos Que antiguamente Tomaban la calle 67 Hacia la 33 Estos vehículos Vienen por la vía Girón Y deben desviar Por el acceso Al barrio Nueva Granada Para continuar Hacia el oriente O continuar Por toda la carrera 27 Hacia la calle 56 Y acceder A la carrera 33 Otra alternativa Es desde la carrera 27 Hasta la calle 58 Y desde allí Buscar la carrera 33 Si lo que se quiere Es dirigirse Hasta el oriente De la ciudad Otro cambio Que se realizó En la mañana De hoy Fue el cierre Total De la carrera 30 Con calle 67 En el parque Las hormigas Desde este punto La posibilidad De desplazarse Hacia el oriente De la ciudad Es desviándose Por la calle 65 A la altura Del restaurante De la puerta del sol Seguido por la carrera 27 Al norte Para seguir Por la calle 56 Se tienen previstos Categorías A2 B1 B2 B3 C1 C2 Y C3 Los alumnos son capacitados En mecánica básica Aquí en practicar Le ofrecemos Todo en un solo lugar Capacitación Examen Y documentación Practica 632 7878 Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas rápidas Son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes y jueves De promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 684 05 76 618 38 71 Carbón y leña Cañaveral Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 26 14 Más abajo del parque De las nieves Renueve el seguro obligatorio Y su rum personalizado Saludo motero Para los que están con nosotros Ario Fernández Y su hermosa esposa Karen Nos están sintonizando Y su bella hija La tía Yolanda González Del hogar Jesús de Nazaret Usted Quiere que le vaya bien En la vida Haga obras Usted le está pidiendo Al señor Que le dé Un algo grande Entonces Haga una obra pequeña Llévele un cartón de huevos Un bulto de harina Pan Una caja de panela No sé 10 libras de carne Al hogar Jesús de Nazaret Para que atiendan Y le den de comer a los niños Y a los campesinos Víctimas de las minas Quebrapatas Niños víctimas de la violencia Niños en riesgo De que sean reclutados Por los grupos armados De la guerrilla O de los paramilitares Mujeres Que han tenido que salir De sus fincas Porque fueron violadas O para que no las violen Porque opera la guerrilla Y los paramilitares En esas regiones Y quieren aprovecharse De esas mujeres Entonces Allá los atienden En el hogar Jesús de Nazaret Usted que ha hecho Haga algo Por esto Para que Dios le dé bastante Me dicen que se están robando Las computadoras De los carros Es que le abren los capot Y están robándose La computadora De los taxis Y de los carros Pilas Porque con cámaras De seguridad Se pueden coger A estos ratas Y el día que cojan Un rata Dele sin misericordia Porque es que La policía los agarra Ellos hacen su trabajo Pero el juez de control De garantía Los deja libres Porque son delitos De menor cuantía Y es que con la ley De desconexión carcelaria Que hay que dejarlos Que hay que saltarlos Para que sigan robando Sigan atracando Miserables Así no es Un saludo motero Para la galería Dimar A Graciela Martínez María Fernanda Becerra Sergio y Raúl Díaz Muebles a su estilo Descuentos especiales Calle 36 3251 Donde Wilmer Díaz Me dijo que le dijera Bueno me echó la cuña Saludo para María Fernanda Y el señor Raúl Dice Bueno no más Pero estos teléfonos Ya no más O sea aquí Esto no es para mandar Saluditos ni nada Ya saben Esto solamente es para que Me reporten accidente Nada Saido Fernández Bien Saido ahí estamos En la abogada Papá Saludos al presidente Club Renegados El doctor Julián Páez Y a su esposa Doña Doris Saludo para En Medellín Para Andrés Moreno Que vive en Puerto Berrío También Bueno sí pero Que gracias sí Pero no más saluditos Ni nada Aquí no Esto no es un programita De saludos Para los que ellos Para que me reporten A través del celular No aquí Si no me siguen Haciendo eso Yo pum Bloqueo el whatsapp De una vez Para que nadie Me siga molestando Con eso Esto no es para saluditos A mí me da pena Pero no ¿Cómo está la administración De Florida Blanca? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué no ha hecho? ¿Qué ha hecho de malo? ¿Qué ha hecho de bueno? ¿Qué dice la Contraloría? ¿Qué dice la Contralora de Florida? Se realizó en Florida Blanca La rendición de cuentas Por parte de la Contraloría Municipal Quien contó Cómo está la situación En temas como El direccionamiento estratégico Los procesos misionales Procesos de apoyo A la gestión Procesos de evaluación Control y mejoramiento Y de información Y comunicación Yo lo que estoy contando A la comunidad Primero Cómo encontramos Al municipio De Florida Blanca Y finalmente Cómo estamos nosotros Como Contraloría La primera parte Pues es el resultado De nuestro ejercicio De control fiscal Presentamos Un panorama financiero Del municipio Encontramos que es Un panorama financiero En donde Se ha fortalecido En los últimos Tres años 2012 2013 Y 2014 Y por supuesto Se proyecta En el 2015 Sobre la base De esos ingresos Del impuesto Industria y Comercio Y del impuesto Predial Se proyecta Como un municipio Próspero Que tiene capacidad De ingreso Y que por supuesto Sobre la base Del ingreso Tiene la capacidad De inversión Y de sostenerse Así las cosas Se puede evidenciar Que el municipio Ha tenido un crecimiento Importante En estos aspectos Pero hay puntos En los que se debe Trabajar más En conclusión Financieramente Es un municipio Que se encuentra Solvente Y con proyección Obviamente Tiene algunas acciones De mejora En sus planes De mejoramiento Y hay algunas situaciones De carácter Ya particular Frente a algunos Traslados Que hicimos Que serán debatidos Por la procuraduría Fiscalía En el debido proceso Entonces Yo pienso Que el municipio Ha trabajado Mucho Por mejorar Y yo pues Finalmente Creo que llevamos Tres años Con lo que se ha proyectado El 2015 Con un esfuerzo En hacer las cosas bien Igualmente Se observa Que el nivel De los diferentes factores Se encuentran En estado satisfactorio Lo que representa Un puntaje importante Para el año 2014 En comparación Con los años Inmediatamente anteriores Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Bueno Dios quiere que sí Ahora veamos Que infractores son Que la policía Ya debe hacer eso Porque es increíble Hoy vi un accidente De unos papás Que llevaban un niño El tipo Bruto Por mula Digo yo En moto Con la esposa atrás Y un niño Se puso Al chiseguer Entre los carros Le quedó grande La moto Y pum Se cayó Y ahí vienen Las dos bestias Tanto la vieja Como el tipo Llevaban casco Y el niño pum Se fue la cabeza Y se la abrió Fue terrible Pero vea Este es un bebecito De meses de nacido Por Dios Y mire Estos papá y mamá Llevándolos En la moto Puéstreme la otra moto Estos tres Vea Llevan cuatro El del casco El del casco La vieja que va atrás Una niña Y adelante Otra niña más chiquitica De camiseta blanca Cuando tengan Ese tipo de fotografías Mándenmelas a mi whatsapp Dígame la hora Colóquenle la hora Exacta En donde fue tomada La fotografía La placa De la moto Y carrera 21 Frente al número 1232 Por decir algo La dirección exacta Pero hay que mandarme eso Para hacerle las multas Para mandarle a hacer las multas Porque con eso Yo mando un oficio de tránsito Y le tienen que hacer la multa Y para que le aparezca Cuando ¿Por qué? Pues por veces Mira aquí está la prueba ¿Qué tal eso? Ahora mire a quien le vemos La fotomulta a nosotros En Bucaramanga ¿Quién es el proveniente Del proyecto de las fotomultas? Este señor Yo no voy a decir nada Simplemente lean Ustedes lo que dice ahí No, déjenlo No la amplíe tanto No la amplíe Déjenla normal Déjenla normal No la amplíe Para que saque un nombrecito Que está arriba Para que usted No, no Pero déjelo Déjelo No importa Para que sea Para que sea Que sepan Quién es el ponente De las fotomultas ¿Quién es? No la Redúzcala De la original No Bueno Ahí salía antes Bueno Este es el ponente A eso se la debemos Estos son los memes Que están circulando En todas las redes sociales Y en la página Operación Tránsito Bucaramanga Saludos para Jacqueline Sarmiento Y su hijo Joan Sebastián En Tapimotriz Carrera 22 También saludo A la señora Blanca Blanca de Amado En el Mutis A Camilo Galán Nieto En Bucaramanga En el barrio Bucaramanga Que nos encontramos En Guatapé, Antioquia A Yuli Vargas Que viene en Zapamanga Quinta etapa No en el barrio Bucaramanga Disculpe En Girón En Corbián Díos Edwin Hernández Y su señora Y su señora esposa García No se me lo No le alcanzó Miriam García A Juan Manuel Vargas En la ciudadela Diego Abril Que nos están Sintonizando Saludo motero También para John Hamilton Vera Y su esposa Chirley Para Morro Rico Para Lucho Y su señora Marli Paula Que nos está Sintonizando Mañana en Carbón y Leña Y el domingo Hay delicioso Cerdo a la llanera Lo que le gusta A mi amigo Álvaro Angarita Y a Neidy Rincón Cerdo a la llanera Delicioso En Carbón y Leña Adobado con hierbas Naturales En un horno Con leña Pero cerrado Totalmente Para que el olor Del humo Y del carbón De la leña Wow Le dé un sabor Espectacular Almuerzos Ejecutivos Mañana en Carbón y Leña Combo de almuerzos De 12 mil pesos Y también hay Almuerzos especiales Comidas Toda la carta Mañana en Carbón y Leña Cerdo a la llanera Y carne de reza La llanera Carbón y Leña Parque Turbay También en las noches Carbón y Leña Le tiene el salón Para que usted haga Las reuniones de cumpleaños Para que también haga Las reuniones De cumpleaños En el Mutis Comidas rápidas El carbón En Cañaveral Junto a Comultrasan Y en el centro comercial De la cuesta Carbón y Leña Saludos a Jorjito El hombre que prepara La carne asada En Carbón y Leña La carne de la llanera Perdón Ah espectacular Esa cosa Yo voy mañana a comer allá Carnioreada Oscar Cerdo a la llanera Que es que me encanta Saludos En Ocaña Hay que crear Conciencia y respeto Por el medio ambiente Dicen los ocañeros Eso lo dieron En un mensaje Los niños Del colegio UNED Los estudiantes Los docentes Porque ellos Hicieron una cumbre ambiental Con niños De todos los colegios Que bonito gesto Y ojalá Se replique Para que todos Tengamos conciencia De no tirar un papel A la calle De no destruir los árboles Como lo hizo El alcalde de Bucaramanga De no dañar el medio ambiente De conservar la fuente de agua No arrojar basuras A los ríos Ni a las quebradas Con la participación De las autoridades ambientales Municipales Y eclesiásticas Y la presencia De estudiantes De diferentes instituciones Educativas Se realiza en Ocaña La segunda cumbre ambiental infantil Con el objetivo De crear conciencia Para la conservación Del planeta Esta iniciativa Nace en el colegio La Salle Es una iniciativa De todos Y cada uno De los estudiantes Del colegio La Salle Que estaban observando Las grandes dificultades Ambientales Por las cuales Viene atravesando Todo el mundo Todo nuestro planeta Y creímos conveniente Que tomáramos Un modelo De esas cumbres De adultos El mandatario De los socañeros Quien hizo parte De esta actividad Resalta La buena labor Del colegio La Salle Y la iniciativa De los diferentes estudiantes De las instituciones educativas Quien hacen parte De este gran proyecto Este proceso De comenzar Nosotros El tema educativo A través de estas cumbres Ambientales Es una invitación A que nuestras generaciones Próximas Nuestros niños Y niñas Tienen que comenzar A entender Lo importante Que es El medio ambiente Para el futuro Del planeta Para el futuro De ellos Y para el futuro De nuestros nietos Para las entidades ambientales Esta iniciativa Es de gran importancia Para poder contribuir A los cuidados Del medio ambiente El Corpador Siempre ha estado pendiente Para apoyar estos procesos Y proyectos Que son muy importantes La base nuestra El conocimiento Y el aporte De cada uno De los niños A futuro Va a ser muy importante Y muy fundamental Educa a un niño Y tendré Un gran profesional Un gran conocedor En este caso Del medio ambiente Los 5 de junio De cada año Se realizaron La cumbre infantil Obviamente Pues el 5 de junio Es el día del medio ambiente Y por eso Se escogió esta fecha Para realizar las cumbres Los pequeños Se apropian De esta gran fecha Dando a conocer La importancia De la conservación Del medio ambiente Y por supuesto De que todos los niños Jóvenes y adultos Se unan A esta buena causa Que por favor Basta la tala de árboles Porque sin los árboles Nos vamos a quedar Sin el oxígeno Y sin el oxígeno Pues no podríamos Tener vida Y les quiero decir Que nosotros Podemos aportar Con un granito de arena Podemos cambiar el mundo El día del medio ambiente Se realizó Con la participación De diferentes instituciones Educativas De la ciudad Ojalá ese niño Lo trajéramos Para Bucaramanga De Ocaña Bucaramanga Para que le gritara Eso al alcalde A ver si el alcalde Entra de razón Porque es que el alcalde Es como Y trancado Con la llave botada Saludos Para los amigos De la dirección De protección Para la UPRO De la Policía Nacional Para Mayor Piñeres Para el intendente Oscar Mora Y John Páez Que estaban en mi esquema De seguridad También para Mundipan En el boulevard Con carrera 24 Mauricio Ricardo Para el soldado profesional Méndez Asensio En el camino Y su señora Marta Patricia Para el escolta De la esponal Isaúl Rodríguez En el barrio ¿Qué? Ana del Carmen Flores Y Milton Javier Flores Jair Bueno todos los que están Sintonizándonos Otro amigo Instalador de sonido En la carrera 19 Con calles Donde están Bueno todos los que Instalan lujo y sonido Mi amigo Iván Fernando Gómez Me envió una foto De enaz En la calle 18 Con 27 De San Alonso Todos los días Y todos los meses Al comienzo Es una agencia de vigilancia Que parquean Las motos Sobre un andén Y no le dejan paso A los peatones Una cosa increíble Eso toca mandársela Al tránsito Para que vaya con la grúa Por allá Porque vigilantes Si Los respetamos Los queremos Pero que dejen El paso abierto Para los peatones Porque tienen que tomarse Los dos andenes Todo el andén Digo parqueando las motos Saludos para Sailo Fernández Amén Gracias por todas Las bendiciones que me envía El día del medio ambiente Creo que fue hoy Doña Consuelito Ahora si Como está cobrando La sobretasa ambiental Y le estábamos criticando Que hiciera algo Porque en esta ciudad El alcalde de Bucaramanga Ella le autoriza Que tumbe los árboles Dizque para las obras Mega obras Que van Dizque a modernizar A Bucaramanga Doña Consuelito La autorizó Pero Doña Consuelito No se preocupaba Por los malos olores Doña Consuelito No se preocupaba Por las basuras Ahora si Doña Consuelito Del área metropolitana Está preocupada Y que hará unas brigadas Ambientales Y especialmente Yo desde aquí Si les digo a ustedes Por favor Miren No saquen la basura Sino cuando vaya A pasar el camión No boten papeles A la calle Enséñenle a sus hijos Que si botan un papelito En la casa Lo recoban Y lo echen al aseo Desde niñitos Para que ese niño Cuando esté más grandecito Y de adulto Sea una persona ejemplar Ya dio inicio A la campaña Vamos a limpiar juntos Para luego Dirigirse hacia los sitios críticos Ya identificados Como focos de contaminación Hoy en el Día Mundial Del Medio Ambiente Convocando A estudiantes A jóvenes Amas de casa Ciudadanos del común Para que entre todos Limpiemos El área metropolitana De Bucaramanga 92 puntos críticos Que identificamos En el área metropolitana Que permanentemente Son focos de contaminación Y nunca más Después de haberlos limpiado hoy Volvamos a verlos En esas condiciones Un llamado de atención A un millón de habitantes Del área metropolitana Para que limpiemos Nuestra ciudad Son 103 puntos críticos En los cuatro municipios Que conforman El área metropolitana Y entre esos Se encuentra El que queda ubicado Cerca al Cáiz de la Virgen En el norte de la ciudad Aquí estamos ayudando A recoger los plásticos Y dividirlos Entre los que sirven Los que se pueden usar Y los que son peligrosos Para dejar el área despejada Y así crear conciencia Entre los vecinos Para que no se vuelva A ver que los camiones pasan Y tiran las basuras Que es bastante difícil Porque la gente No tiene conciencia No tiene cultura Y cualquier cosa Que vean Que está abandonado Ahí van acumulando Las basuras Esto ha sido Una tarea dura Todo es cuestión De cultura Todo es cuestión De cultura Porque hay unos días Que son Los que se toman Para sacar la basura Y eso lo está dispuesto Por las empresas Recolectoras De lo mismo Pero aquí la gente Hace un basurero pequeño En la casa Y ya lo está sacando Y no tiene la cultura De que tiene que ser El día lunes O el día martes O el día miércoles Depende del recorrido Que se tenga Esta jornada Cívicoambiental Busca concientizar A la comunidad En temas de reciclaje Y manejo de basuras Como también Los problemas De tipo cultural Evidenciados En los cuatro municipios Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro For Blas Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la Concordia Los puntos de venta For Blas Chipichape Santanderiana De cascos Amplios espacios Para su comodidad Cinco almacenes Y un punto De fábrica Aule Clubes Motociclistas Este es su lugar For Blas En Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Como nunca antes visto Hamburguesa Santanderiana Que buena Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Ya probaste La hamburguesa De la casa Media libra De carne de cerdo Y de res asada Al carbón Si lo prefiere Asados al carbón De media libra O picada Para dos personas Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Diagonal A la iglesia La consolata Del mutis Disfruta En 2015 Sobre ruedas En motos y motos Compra tu discovery 125 En motos y motos Accede a tu crédito Fácilmente Aprobación inmediata Motos y motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Para todos los motociclistas Que vamos a cambiar aceite En motolubricante La Concordia Donde mi amigo Marquitos Y donde Margarita Calle 50 Entre carreras 17 y 18 Está motolubricante La Concordia Ah no perdón 18 y 19 Me equivoqué Ahí frente a Fort Plas Y Santanderiana de Cascos Está Motolubricante La Concordia Para que usted haga En cambio de aceite Y aceite original Pilas Porque está midiendo Mucho aceite chiviado Que le puede dañar la moto Hay un amigo Que es el experto En el tema De la carne a la llanera De res Y carne de cerdo A la llanera Espectacular Mañana vamos a ir a almorzar Allá Nos encontramos Todos los que quieran Ir a almorzar Carne a la llanera Desde las 12 del día Hasta las 4 de la tarde Y carne a la llanera A mi amigo Jorge Niño Jorge Niño Que es el duro allá Saludo motero También para su esposa Yolimar De peluquería Yoli Sala de belleza Yoli Donde si le arreglan A usted el cabello Se lo dejan bonito Y donde además La maquilla bonito Y le hacen las trencitas A las niñas Que bonito He visto muchos buenos Trabajos que hace Yoli Y su hija Valentina Saludo motero Para ellos En Barranca Bermeja Un profesor Que se llama Pablo Montoya Que trabaja En una universidad De Antioquia Resultó ser el ganador De un importante Reconocimiento A la literatura El premio Rómulo Gallegos Se le da solo A los duros En su novena edición Creo que eso En su novena versión El premio Rómulo Gallegos Se lo ganó Mi amigo Pablo Montoya Por esta excelente Publicación Pablo Montoya Nacido en Barranca Bermeja Obtuvo el premio Rómulo Gallegos Por su nueva novela De ficción Tríptico De la infancia Basada en la historia Basada en personajes Reales La novela Hace una reflexión Acerca de lo que Sucede con la creación De artistas En época De gran turbulencia Social El pasado jueves 4 de junio Pablo Montoya Quien es profesor De la Universidad De Antioquia En Medellín Fue galardonado Con este importante Premio internacional En su versión Número 19 En 362 obras Postuladas Provenientes De 17 países Montoya Ganó el premio Mayor Consolidado En una medalla De oro Diploma Y 100 mil dólares En efectivo Que bien Profesor Pablo Montoya Excelente Y ahí tengo que felicitar A mi amigo El coordinador Cultural De la casa Del libro total A mi amigo El Canitas Que está en la sintonía Alberto Muchas gracias Un placer saludarlo Muchas gracias Seguimos en impacto Saludo para Eduardo Express Mensajería Eduardo Hernández Propietario El de lunes a sábado Lo atiende Una persona de mi entera Confianza 317-655-6881 Esa es la persona Que me hace consignaciones Que me paga los recibos Yo le puedo Cualquier cantidad de plata El tipo Me la consigna No se roba un peso Muy honesto Y es puntual O sea es rápido Mi amigo Eduardo Hernández Mensajería Eduardo Express 317-655-6881 A mi amigo De mantenimientos Manrique Saludo motero Nos hacemos todos los días Mantenimiento Manrique Daños y mantenimiento eléctrico Instalación en juevas Luis Ernesto Manrique Electricista Nos está sintonizando Mi hermana Es un placer saludarlo Como siempre Ahora si con que vamos Ah que lo del área Metropolitana de Bucaramanga Bueno Esto es una cosa Con doño Consuelito Bueno Pero Lo del área Metropolitana No es la institución Sino en las cuatro ciudades Del área Metropolitana Se presentaron Tres homicidios En las últimas horas Según nos cuenta El periodista William Ramírez Mi amigo El primer hecho Ocurrió en el barrio La Independencia Donde De acuerdo con el relato De los familiares Este hombre Ayrton Dumas Martínez De 35 años Recibe un disparo de escopeta Por parte de un menor Y él sacó la escopeta Y se quedó mirándolo Y le disparó Pero yo pensé Que no le había disparado Él cuando Él tiró un paso Hacia atrás Y se nos desplomó En el piso Y el tiro Se lo pegó Acá en la cara De acuerdo con su familia El problema Se habría presentado Cuando la víctima Le solicitó al joven Agresor Que no consumiera Alucinógenos Frente a su casa El problema Es porque ellos Nos fumaban Marihuana En la puerta De la casa A medianoche Y él salía Y le decía Respetenme El frente De mi casa Un segundo hecho Ocurrió en el barrio La Cumbre Donde fue asesinado Con Norma Blanca Un habitante de calle Identificado como Diego Alberto Ramírez De 27 años Quien murió A recibió una herida A la altura del corazón Al parecer En medio de una disputa Por la venta Y consumo de estupefacientes Y en el barrio Nuevo Girón En una riña Que se presentó En una tienda Ocurrió otro homicidio Cuando un hombre Identificado como Adino Pineda 35 años Recibió una herida A la altura del corazón Como consecuencia De riñas El alto consumo De licor Conlleva Que hayan Estos tipos De enfrentamientos Y que traten De solucionar Los problemas A través de la violencia En los tres hechos La policía Logró la captura De los responsables Quien en las últimas horas Fueron presentados Ante jueces de garantías Solo un evento Reúne tanta emoción Y adrenalina En un mismo lugar Caraudio 2015 Con la presentación De Tálmata Y Twister El Rey Campeonato Nacional De sonido sobre ruedas Además El show De las chicas Caraudio Julio 6 al 8 En Sanfer Boletas Picket Shop Domicilio 635-7000 En Motos y Motos Accede a tu crédito fácilmente Aprobación inmediata Compre la Agility 125 O 150 En Motos y Motos Motos y Motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Practicar Primera empresa Habilitada en Colombia Por el Ministerio de Transporte Como Centro de Enseñanza Automovilística Nivel 3 Fue habilitada Para formar instructores En las categorías A2 B1 B2 B3 C1 C2 Y C3 Los alumnos son capacitados En mecánica básica Aquí en Practicar Le ofrecemos Todo en un solo lugar Capacitación Examen Y documentación Practicar 632-7878 Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Yo voy a practicar Saludos A la doctora Yadimagreda A su esposo El coronel William Lara A ¿Cómo es que se llama? A Nelson Y a Josué Que nos están sintonizando Todos los instructores Muchas gracias Seguimos en Barbosa Mire el problema Que tienen tan grande Con las basuras En ese pueblo Esta no es la primera vez Que los habitantes De este municipio Enfrentan una emergencia Sanitaria La empresa Región Limpia Encargada de la recolección De basuras En algunos sectores Del casco urbano No ha retirado Los residuos En los sitios acordados Por esta omisión Las calles se ven así Y se llegaron A unos acuerdos Acuerdos de los cuales No se ha llegado En un pleno cumplimiento Por parte de Región Limpia Debido a que ellos Tenían que cubrir Mientras que el ciudadano Adquiría como ese hábito De disposición adecuada Sus residuos sólidos El compromiso Era que cada una De las empresas Tenía unas zonas Para recoger las basuras En esos sitios No indicados Bueno Pero No las No está recogiendo Las basuras Terrible ¿No? Una situación sanitaria Qué asco No se les olvide Que hoy Empieza el Caraudio Las chicas Caraudio Se van a presentar mañana Mi amigo Javier John Sierra También van a estar participando En ese gran evento En Semfer El doctor Camilo Velázquez Gerente de Semfer Y la directora de comunicaciones Los invita Y mañana vamos a estar allá Disfrutando el show De motocross De freestyle El show de Estún O sea Croacias en moto Vamos a mirar Cuáles son las últimas Marcas de motos Vamos a estar en los conciertos De los cantantes En Semfer En el freestyle En el sonido sobre ruedas Y Caraudio Que va a haber en Semfer Y no se les olvide Los invito mañana Nos vemos a almorzar Carne de la llanera En Carboneleña Carne de cerdo de la llanera Yo voy a almorzar Carne de cerdo de la llanera ¿Qué más los invito? A Almutis A Cañaveral O de la Cuesta También los amigos De Piedecuesta En el centro comercial De la Cuesta En la plaza de comida Busque, no busque Ningún otro restaurante Solo Carboneleña Espectacular Domo y Aceros Tolosa Brachito Auto Saludos motero También para Pedro Que nos está sintonizando Saludos para los amigos De la dirección de protección De la policía A todos los amigos Que a esto ahora están comunicándonos Con la dirección general La producción general De Álvaro Angarita Luis Carlos Nuestro amigo asistente De producción ¿Cómo es que se llama Luis Carlos? ¿Qué es el canocito? El apellido Bueno Luis Carlos Luis Carlos Canitas Muchas gracias También para Juan David Rojas Para Luis Reynel Camarógrafo Margarita Sánchez También en el sonido Y la emisión Neidy Rincón Y la dirección De José Velásquez Pereira Le deseamos feliz fin de semana Dios lo siga bendiciendo Vayamos a las iglesias Oremos y pidamos al Señor Llevemos a nuestros hijos Para que sean hijos ejemplares Saludos motero Dios los bendiga Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Llevemos a nuestros hijos